Encuentro de jóvenes por el emprendimiento en VEGIS Este miércoles 5 de julio tendrá lugar un Encuentro de Jóvenes en el Salón Cultural de VEGIS En este encuentro tendréis la oportunidad de dar vuestro punto de vista sobre la situación actual para emprender o iniciarse en el ámbito laboral También conoceréis diferentes herramientas que os pueden ayudar a conseguir vuestros objetivos Contaremos con la experiencia de otros jóvenes emprendedores y por último debatiremos sobre todo esto y los temas que surjan Para inscribirse vía WhatsApp a través del Grupo de Jóvenes Comprometidos o al 646-635-257 El programa dará comienzo de 17.30 a 18.30 con una charla titulada ¿Por dónde empiezo? Ayudas económicas, servicios y herramientas para emprender en el mundo rural De 18.00 a 18.30 diseño de ideas de negocio en VEGIS Si tienes una idea, tráela, te ayudaremos entre todos De 18.30 a 19.00 horas merienda con productos locales De 19.00 a 20.00 horas emprende siendo joven en el Alto Palancia Con la participación de Patricio Murrieta, de la Agencia de Turismo Rural y Eventos Sí o Qué David Ibera, maestro y joven agricultor Y Samuel García, creador de contenidos De 20.00 a 20.30, espacio de inquietudes ¿Qué otros temas necesitamos conocer, tratar e informarnos los jóvenes de VEGIS?